Hola, soy Nathalie Chong y estamos con un nuevo recuento deportivo en su segmento de Todo un Poco. Arrancamos con algunas novedades en la selección de Argentina, que será nuestro rival este sábado. Di María superó una molestia en el gemelo derecho y ya está entrenando a la par de sus compañeros. Además, Cuti Romero también está entrenando y se espera que juegue el fin de semana. En nuestra selección se conoce que Moisés Caicedo está siendo parte de las prácticas bajo el mando del profesor Alfaro. En las próximas horas se podría conocer alguna posible alineación. En otras noticias, el tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Péjar pasaron a la segunda ronda del Gran Slam de Wimbledon al vencer a la pareja conformada por Johnny Omara y Hugo Nis. Cerramos este segmento con una buena noticia, y es que se conoció que para los partidos de eliminatorios de septiembre Quito se permitiría un aforo de público en el estadio de entre el 30 y 40%. Adicionalmente, quienes compren sus entradas deberán presentar carnet de vacunación. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos mañana con más noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal Oconde y activar la campanita de notificaciones.